Finalmente no va a prestar declaración indagatoria a Lázaro Báez, ni siquiera concurrió a los tribunales de Comodoro Pi cuando lo fue a ubicar por el traslado del Servicio Penitenciario Federal en el penal de Seiza. Él manifestó que no quería asistir a los tribunales. Su abogada sí concurrió y dijo que pretendía declarar después de las elecciones de octubre. Vos sabés que hay declaraciones testimoniales, quedan tres declaraciones testimoniales y ampliación de indagatoria. Su abogada dijo que hasta que no terminen todas esas declaraciones, Lázaro no quería declarar. Bueno, ahí hubo un entredicho con el tribunal. Finalmente los jueces le dijeron si quiere declarar la agenda del tribunal es para el próximo miércoles. Si no, no está obligado a hacerlo, claro está, pero la agenda la maneja el tribunal. Así que finalmente se posterga la declaración para el próximo miércoles. Repetime entonces qué quería hacer Lázaro Báez. Más allá de que se empacó allí en el Seiza y dijo no voy a tribunales, cosa que es rara, no voy a ir a declarar. Fue su abogada. ¿Él cuándo quería declarar? Él quería declarar hoy, pero en las últimas horas su abogada informó que cuando lo fueron a consultar al penal, dijo que hasta que no finalicen las declaraciones testimoniales y todas las declaraciones indagatorias que están previstas ampliar, él no iba a prestar declaración indagatoria. Por eso todo se posponía para después de las elecciones de octubre del 27, pero el tribunal acaba de fijar la audiencia para el próximo miércoles. Un dato llamativo, Lore, es que después de eso que informó el abogado Lázaro Báez, estaban previstas otras tres declaraciones testimoniales e indagatorias. Perdón. Mirá, Leandro Báez, Jorge Chueco, el abogado de Báez, y el contador de Báez, Pérez Gadín. Los tres, por motivos formales, que tiene que ver con desistir porque cambió de opinión, renunciaron a ampliar sus declaraciones indagatorias. Fue como fichas de dominó que trasladó la negativa del propio Lázaro Báez. Los otros tres dijeron tampoco declaramos en el día de hoy. Y el único que sí aceptó ampliar su declaración indagatoria, y lo está haciendo en este momento, es Leonardo Farinha como arrepentido que está ampliando sus dichos de la audiencia. Muy bien, en serio.